I'm fuckin' back baby, I'm fuckin', I'm fuckin', I'm fuckin', I'm fuckin' back baby Ya regresé baby, ya, ya regresé Fake love, coca pura, mente ruda Acomodo mi corona mientras salgo de mi tumba Rey de esto, reloj sin tiempo, nave sin espejo A esto no regreso, nigga Mi GPS es la misma esquina, vida ruina Hotel barato solo, un pomo en la Biblia Soy Bukowski, rumbo como Ali El tiempo se derrite, pregúntale a Dali Costumbre, de lo que tengo, lo que tuve Fuckin' pedo, getting head en el Uber Ahorita que se puede, no soy el que se pierde La vida es una, tú sufres porque quieres Perdí carnales, bajo en sus funerales Fumé, me puse alto en los pirámides No se oí de banda, es el regreso de mis alas No estaba muerto, andaba de parranda Yeah, I'm fuckin' back, baby I'm fuckin', I'm fuckin', I'm fuckin' back, baby Volverá Yeah, ya regresé, baby Yeah, yeah, ya regresé, baby Volverá Yeah, I'm fuckin' back, baby Yeah, yeah, I'm fuckin' back, baby Volverá Ya regresé, baby Yeah, yeah, ya regresé, baby Es el fuckin' guarito, un hijo, el tipo de persona A veces en protestas, a veces en las drogas Te envenenas el de piel morena, flesh in my flesh Tengo consejos buenos a pesar de Hennessy Prep The world, chico, Juanito, te perdiste, a huevo Mi pasaporte tiene cicatrices, no me confieso Fuck it, no soy perfecto, leo textos, I miss her No contesto, ni modo, nadie juega limpio en el lodo Mis pies en la tierra, olor a polvo Pólvora quemada, chalino y banda brava Aquí en el fucking hall, la banda es brava Ansiedad, pastillas, no se ve, no se diga Al mal día, un buen autoestima No hace huir de banda, es el regreso de mi alma No estaba muerto, andaba de parranda Yeah, I'm fucking back, baby I'm fucking, I'm fucking, I'm fucking back, baby Yeah, ya regresé, baby Yeah, yeah, ya regresé, baby Yeah, I'm fucking back, baby Yeah, yeah, I'm fucking back, baby Yeah, yeah, ya regresé, baby Yeah, baby Gracias.